Continuamos las nueve con veinticuatro. Llegó el ring de ciento veinte minutos hoy. Nueve con veinticinco en la mañana. Migue. Ahora sí, el primer enfrentamiento para que debute hoy. Tengo unas dudas. Ah, bueno, cal, dudas. ¿Qué pasa si yo opino igual que Ana Lucía? Dice, se abrazan y se van. ¿Opino igual? Me va a opinar en todas y lo mismo. Estoy, estoy de acuerdo, correcto. Le daba un beso. Un abrazo, un abrazo, mi querido Fabián. Ya, ya, me mandan un mensaje. Sí. Es mentira, muchacha, es mentira. Nueve y veinticinco. Primer enfrentamiento de la mañana. Desde Heredia. Señoras y señores, esquina azul. Dicen que es de apellido Soto, pero en realidad, Zumbado Soto. Fabián. No voy a decir lo que puedo decir, pero no lo voy a decir. Esquina roja. Desde Tibás, pero no desde la cueva. Ana Lucía. Vega. Ahora sí, primero enfrentamiento de la mañana, y el tema es, ¿hace bien la liga en recontratar futbolistas como Meneses y Porfirio? Se arranqué. Ok. Inicio yo. Pues bueno, mi comentario, a ver, ¿qué les puedo decir? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son jugadores experimentados que pueden aportar muchísimo a la liga deportiva a la jovenense? Siempre y cuando, ¿verdad? Den la talla. Porfirio hizo un buen campeonato. ¿Qué es lo que no me gusta? Digamos, escuchar los aficionados decir que, ay, están reciclando, primero los echan, después regresan. Pero se les olvida que les dio mucha alegría a su equipo en algún momento. Sí o no? Sí o no. No, ya dieron lo que tenían que dar. No más. ¿Ese es su argumento? No, ya dieron lo que tenían que dar. Así de una vez. De una vez. Bueno. No hay que hablar mucho. En boxeo un golpe puede ser letal. Bueno. Gané yo porque dije por qué. ¿Qué dice la gente? Nueve cero cinco dos veintidós doble cero doble cero. El tema es, ¿hace bien la liga en recontratar futbolistas como Meneses o Porfirio? Ya escucharon la opinión de Ana Lucía, ya escucharon la opinión de Zumbao. ¿A quién le da usted la razón? Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? He dicho a Paulito, a veces se me quiere quebrar el dedo, yo ya entro tan fácil. Olman de Heredia. ¿Qué dice Olman? ¿Todo bien? Una guillita, claro. Me alegro. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo con Ana Lucía. Cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Bueno, el primer voto. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Mauricio Ríder acá, de Heredia. Mauricio de Heredia. ¿Y usted, Mau? ¿Qué dice? Analucía, Analucía, yo estoy de acuerdo con Analucía. Es que me diste. 2-0, Zumbao, 2-0. Es que va a ganar todo. Tercero, para que sea nocao. Sí, contundente. Buenos días, ¿a quién hablamos? Buenos días, habla Fabián, en la carretera. A ver si toca yo me ayuda, por lo menos. Analucía o Zumbao. Analucía, parcialmente. De ahí. Muchas gracias. Pero parcialmente, ¿por qué dijo parcialmente? ¿Ya se fue? Bueno, no sé, parcialmente. Igual fue. Eso en ese caso, Fabián, lo acaban de mandar directo a Heredia. A ustedes todos los van a noquear igual. 3-0. Los van a noquear igual. No sabemos. Puedo, puedo. Se estrenó con derrota. Sí, sí. Sí. Pero no es cómo se empieza, es cómo se termina, dice. Eh, puedo sugerir que el que, si gano yo, el que pierda, lo puedo invitar a una clase de jiu-jitsu brasileño, la próxima semana. Está bien, está bien. Sí. Sí, pero ya en el mío no valió. Porque lo dijo después de él, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver hasta el final. Siguiente. Tiene que presentar el Zumbao. A mí me toca la presentado, que vamos a buscar las consultas. Que por aquí no. Aquí. Vamos a ver. Desde San Ramón, el poeta de la narración. Pablo Guzmán. Se enfrenta. Desde el infiernillo. Desde el infiernillo de Alajuela. Daniel Martínez. ¿Cuál portería genera más dudas? ¿La de la liga o la del Zapriza? ¿Y por qué? Adelante, Pablo. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando de. No, no, pregunta no, responda. No, pero es que quiero saber si de la titular o del o del puesto de portería. Estamos hablando de lo que hemos visto del campeonato. Esa es la pregunta. A mí me parece, bueno, te voy a hablar de en general de la portería, me parece que la de la liga, porque depende de Patrick Pemberton demasiado y ni el muchacho Pineda, ni Ajú, ni Ajú, han podido resolver este, esa situación de la ausencia de de Patrick Pemberton. En Zapriza me parece que está más nivelado el asunto. Veo a Aaron Cruz, a Briseño y a Parker en un nivel similar. La del Zapriza, hombres con cierta experiencia en la primera división, lo de Cruz, lo de Briseño, muy pocos minutos para Parker en esta época con el Zapriza, pero si hablamos de que tienen cierta experiencia, cierto recorrido en la primera división y siguen generando dudas, no genera esa confianza en el aficionado del Zapriza. Para mí, la portería del Zapriza genera más dudas. En el caso de la liga, son jóvenes, tienen que pagar ese derecho de piso, alguna equivocación que los va a hacer crecer en el fútbol nacional, pero para mí, la que genera más dudas es la del Zapriza. ¿Cuántos goles ha recibido la portería Zapriza? ¿Cuántos? Uno, dos, le voy a ir, se lo voy a ir contando, dos, cuatro, cinco, seis, seis, a ver, es que los estoy, seis, la de la liga ha recibido uno, ya le digo, ¿sabes? Cinco, seis, nueve, nueve. Los números lo dicen, es más endeble la portería de la liga que la del Zapriza. Pero esa no era la pregunta, Pablo, no desvíe, no desvíe la pregunta. ¿Por qué? Eran dudas, porque si nos vamos por números, ya se pierde la la naturaleza de la pregunta. No, no, los números es un hecho concreto por el cual estoy, en el cual me estoy pasando de que las dudas la genera la portería de la liga más que la portería de Zapriza. Los números así lo dicen, además. ¿Cuántos porteros ha jugado en el Zapriza en este campeonato? Uno, pero. ¿Y cuántos en la liga? Tres. Sí, ¿cuál genera más dudas? Usted, gracias por darme el voto, me lo está dando usted, es más fácil, me acaba de dar un argumento, ¿cuál genera más dudas? La de Zapriza, con un portero. La de la liga. El campo tiene seis tantos recibidos. La de la liga. Y la de la liga que ha tenido que combatir con lesiones y tres guardametas. Bueno, por eso. Ya. Porque si no aquí sigue y sigue sonando el. Es que sonó hace rato y usted nos dejó. De que sigan. Bueno. 905-22-00-00. Daniel o Pablo. Buenos días. Yo le agradezco a Daniel por darme otro argumento. Buenos días, me parece que Pablo tiene la razón. Pablo. Gracias. Uno. Primero para Pablo, seguimos con más participación. Con quien tenemos el gusto. Buenos días. Muy buenos días. Con Daniel o con Pablo. Sí, muy buenos días. Fernando, aquí de San Francisco. Excelente, Fernando. Sí, gracias. Definitivamente por Pablo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya este lo ganó, lo ganó Pablo. Solo Morado se está llamando. Sí, falta otro. Nada más para ver si es un knockout. Hay que recordar que el mío fue knockout parcial. No. 905-22-00-00. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, Javier, aquí de Tibás. Adelante, Javier. Pablo o Daniel. Bueno, primero recordemos que aquel partido, Zapriza-Santos, al Santo le quitaron un gol legítimo. En el partido, Zapriza-La Liga, gol de Kenneth Gutiérrez, legítimo, y también se lo quitaron. Entonces, tan así no está el asunto. Me quedo con Daniel. Dos, uno. Lo ganó Pablo. Sí. Apenas ajustado. Bueno. Es que entraron dos zapricistas. Sí, de una vez. Y en la que se viene, que va a presentar Daniel, ya sabemos, ya sabemos quién va a ganar. ¿Por qué? Vea. No, ¿por qué? Siguiente, 9 con 34, acá en 120 minutos. En la esquina, azul, Ana Lucía Vega, desde Tibás. Y en la otra esquina, Pablo Guzmán, el hombre de Occidente. Y la pregunta es la siguiente, ¿debe separar futbolistas el club Sport Cartaginés? Miguel, que inicie el combate. No. ¿Por qué? No, es que me hizo así, que contestara yo primero. Yo digo que no, porque en este momento no tiene tiempo para contratar nuevos, ya se va a cerrar, ya se cerró el periodo de inscripciones, ya no tiene tiempo de contratar más jugadores, ¿qué va a hacer? Quedarse con menos futbolistas. Me rindo, porque también iba a decir que no, porque no es el momento, y yo creo que en este campeonato no es ya el tema de separar jugadores, porque ya hicieron su plantel. Aquí lo que falta son ganas y amor a la camiseta y jugar bien, eso es todo. ¿Cuándo empieza el combate? Ah no, ya terminó. No hay nada que hacer. Bueno, 9-0-5, 2-22, se acomodaron, como hablábamos. Claro, bueno, si no es en la fecha número 8, como en la 2, se van quitando futbolistas en el Cartaginés. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Wilson. ¿De dónde? Con Wilson. Sí, ¿de dónde? Wilson. De Alajuela. ¿Y qué opina del combate? Porque se pusieron de acuerdo. Sí, operamos muy bien ahí, muy bien la visita de la Lucía Vega ahí, nos cae muy bien. Uno a cero. Seguimos. Se van a vencer por goleada, porque no importa. Ya se da cuenta lo que se siente. 9-0-5, 2-22, doble cero, doble cero. Buenos días. Buenos días. ¿Ana Lucía o Pablo? Buenos días, Mario de San Parado. Adelante, Mario. Mira, yo creo que sí, sí deben separar futbolistas, y no es un mensaje para los futbolistas o para la dirigencia, sino para la afición. No tienen dinero para contratar futbolistas de peso y con la escasez de aficionados que se viene para el Cartaginés, va a ser una crisis mucho más dura. Separar futbolistas, insignia, que tienen podrido ese camerino, así como en algún momento lo tuvo la liga, podrido, Satriza y el mismo Heredia. Es un tema de ejemplo, no es un tema ni siquiera futbolista. Los noquea a los dos, los noquea a los dos. Mi voto es para Mario. Voto por Mario también. Claro. La última. Buenos días, ¿con quién hablamos? Mario González, Liberia. Saludes, compañeros. Adelante, desde Liberia. Correcto, el de la gallina chotada, hombre. Igual, sería un punto ahí para los dos. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿eh? Uno y uno, nos empató. Va ganando Ana Lucía todavía dos a uno. Pues este podría empatarlo, ¿no? Sí. O ya se acaba. No, no, ya, ya, ya. Ya fueron tres. Ya era. Tres llamadas. Tres llamadas. Sí, sí, sí. Uno dijo Ana Lucía, otro uno para cada uno, y el otro era el voto para Mario. Y el otro era el noqueado. El otro fue en uno. Sí. Ganó quién, entonces? Ana Lucía. Sigue ganando, está bien. Vamos al tercero. Venga, Zumbado. Ahora sí. Ahora sí. No me puedo levantar. Fabián Zumbado es el retador ante Daniel Martínez. Y aquí está el combate el cuarto de la mañana. Debe convocar Oscar Ramírez a Patrick Pemberton para los amistosos de marzo. ¿Sí o no? No, porque no está jugando, porque no tiene ritmo, porque no sabemos en qué condiciones está. No lo debe convocar y sería un irrespeto para cualquier otro guardameta del fútbol de primera división que sí tiene ritmo. Sí tiene que convocarlo tomando en cuenta la explicación que dio Oscar Ramírez en noviembre anterior en la fecha FIFA ante Hungría, que ya la lista que viene para los juegos de marzo será ya la lista oficial y prácticamente la última previo a la Copa del Mundo. Ya está trabajando la parte física. No jueguen cualquiera va al mundial. No jueguen seleccionados. Ya está trabajando la parte física. No jueguen. Patrick Pemberton. No jueguen. Y en el otro sentido no se va a olvidar lo que es ocupar la portería ya sea de la liga o de la selección nacional. Ese es el mensaje de Daniel Martínez. Claro. No jueguen. Tiene el puesto fijo. Es para marzo. Deje lo que juegue. Para marzo. Deje lo que agarre el ritmo. Para abril, para mayo, para julio, para julio, en la Copa del Mundo ya tiene puesto fijo. Deje lo que agarre el ritmo. Deje lo que agarre el ritmo. Es irrespetuoso para el resto. Para los que sí están jugando. Bueno. Puedo votar. Depende. Si me va a ayudar, dele. Sí, voy con Fabián. Un punto. No, bueno, no sé. Necesito que llame liguistas. Nueve veintidós. Fabián se me pareció a alguien en el debate de ayer, ¿eh? No, 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 pero. Dos veintidós dole cero dole cero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Perdón. Andrés. Andrés. ¿Cómo está Andrés? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Andrés, ya escuchó los criterios. Daniel dice que a Pemberton sí lo deben convocar en marzo. Fabián dice que no. ¿Usted qué opina? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Daniel, porque Pemberton es el segundo de machismo. Es un ánimo. Es un compañero. Bueno, Andrés, muchas gracias. Primer voto para Daniel. Andalú, recibe usted el siguiente. A ver, ¿por quién vota? Buenos días. Buenos días, más vicino para eso. Buenos días. Díganos por, ¿a quién le da usted su voto? Sí, no, no, yo estoy de acuerdo que Pater tiene que ir al 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 campamento y al mundial y es un muchacho que que es constante, es un buen portero y y no porque esté ahorita no esté jugando, no, no se vaya a llevar a la tele, ahorita se recupera y y y va para la tele. Muchas gracias, Marvin. Dos por cero. No, ya me noquearon y lo mejor de todo, yo no dije que el mundial, no, yo dije en marzo no, porque no juega. Bueno, pues falta un tercero. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Buenas noches días. Ah, no, no, verdad. No, en este no estaba. No, pero ella me dio el voto a mí, entonces. ¿Quién habla? Por, 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 Fabi. Excelente. Bueno, ¿quién habla ahí? ¿No nos dijo el nombre? Tobosi. ¿Cómo? Juan Diego, aquí ando por Tobosi. Anda por Tobosi, Juan Diego, buena nota, Juan Diego, muchas gracias. Bueno, Fabián, has perdido los dos. Sí. Muy invicto, muy mal. Estoy como Cartagines ya. Está como Grecia. Aquí va así. Fabián, cero. Cero puntos. Ana Lucía, dos, uno, uno y yo, uno. Aquí viene quinto combate. ¿Quién es? Lucha de morales. Le estoy diciéndole a mis compas que así pueden llamar. Ana Lucía Vega enfrenta a Daniel Martínez. y la pregunta es ¿Quién debe ser el reemplazo de Michael Barrantes en el Zapriza? Es que ni siquiera es un tema de reemplazo. A la gente se le olvida que de hecho el miércoles extrañaron a Michael Barrantes, pero se les olvidan que ahí todo lo acomoda Mariano Torres. O sea, es un jugador sumamente habilidoso, acomoda muchísimo todo al equipo zapricista y usted le pregunta a un zapricista y les va a decir que Mariano es un jugador fundamental. El miércoles a mí me extrañó que todo el mundo notó la ausencia de de Barrantes, pero ¿Dónde queda Mariano? Entonces para mí es ok, Michael Barrantes es un súper jugador, se va a sentir su ausencia hasta que se recupere, pero ahí ya tienen fichas y es Mariano Torres. Para mí si hace falta Barrantes y muchísimo, representa equilibrio en el medio campo del Zapriza y quiero aclarar que Barrantes no tiene reemplazo en la planilla actual del Zapriza en todo lo que representa, experiencia, toque de pelota, el panorama que tiene con y sin pelota Barrantes, pero si tengo que elegir a uno de los que está en la planilla por el toque de pelota me parece que debe ser Juan Busto Golovio, pero con Vladimir Quesada Golovio parece que la tiene más que complicada para jugar ahora que no va a estar Michael Barrantes. Para mí Golovio, pero Barrantes con la planilla actual del Zapriza no tiene reemplazo. No va a... No voy a cambiar mi criterio jamás. Listo. Viene knockout. ¿Para contra quién? Contra Daniel. Vamos a ver. Nada personal, Daniel. Vamos a ver. A mí me parece que lo de Mariano es claro. ¿Y lo de Barrantes? Pero lo de Barrantes también, no sé. No, no, pero es que la gente... Pero es que el tema es sobre Michael Barrantes, ¿quién lo sustituye? Sí, pero Ana Lucía hizo un desvío. Sí. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Andrés igual. ¿Andrés? Sí. Eso, Andrés. Adelante. No, eh... El plato de agantes es con gusto de loyo. Y... Con Daniel. Ok. Y... Y... Contención por contención. Ok. Hasta primero que le dan en contra, Ana Lucía. Buenos días. Buenos días, amigos. Julio Medina de aquí, el puerto a puerto. Don Julio, ¿y usted? ¿A quién apoyan este combate? Bueno, yo creo que sí. Voy con Daniel Martínez, ¿verdad? Y... Con Daniel. Daniel. Y a mí... Y usted quería nocaut. Yo dije nocaut. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Julio? No, ya, ya. Andalucía está muy linda y... No, pero esa vez sí le doy la razón a Daniel Martínez. Bueno. Muchas gracias. Dos a cero, ya perdiste, pero vamos a ver si lo hacen por nocaut. Ana Lula, pueden mandar directo a ti vas. Bueno, hay que apoyar a Daniel para no ir a la clase. Buenos días. Buenos días. Este... Ajá. Buenos días, Edgar, de Coronado. ¿Qué dice Edgar? ¿Ana Lucía o Daniel? Voy con Ana Lucía. Ah, bueno. Gracias, caballero, muchas gracias. Pero perdiste. Perdí, perdí, pero... ¿Cómo vamos con la final? Dos a uno. Daniel va de dos. Yo cero. Yo cero. Yo uno. Y con la que pusieron. Con la pregunta que sigue, yo sé que... La que le gané a Zumbado y... Ana Lucía. Muchas gracias a Chelita. Y un saludo a Joaquincito. Muy bien, sí. Y a toda la zona de... Guadalajara. Buenos Aires, zona sur de su propio país. Y... Buenos Aires, zona sur de su propio país. Gracias, Chelita. A Chelita no le preguntemos por quién va a votar. No. No. Chelita le pasa a las de mi mamá. Si le habla mal de ese... Candidato. Sí, ese partido y candidato. 9 y 44. Bueno, así está. Daniel ha ganado dos. Pero es que... Zumbado ha perdido los dos. ¿Y usted? Ana Lucía ha ganado dos. Y yo he ganado solo uno. Perdí contra Ana Lucía. Y este es el último. El último, la 9 con 45. No, usted no ha ganado uno, Pablo. Sí. ¿Cuál? ¿3 a 0? Sí. Ah, no me acordaba. ¿Vio? No me acordaba. Parece, parece los... Parece, parece los... Parece los políticos... Parece los políticos que no se acuerdan cuando... Es que yo, Ana Lucía y Daniel se enfrentaron a la piñata de hoy, que es Fabián. No, no, ya puse a toda la provincia cuatro a llamar. Por eso es que yo no he ganado los dos. Bueno, vamos con el sexto enfrentamiento en el rin de 120 minutos. Ya estoy con Kiko. La esquina roja y amarilla. Tiene su sede, 100 metros norte del Rosabal Cordero. Y los pollos. Fabián Zumbado. Y desde San Ramón, pero liguista. Pablo Guzmán. Y la pregunta es la siguiente. Con lo que dice Jafet Soto. El tío de Fabián. ¿Tiene Zapriza y la Liga más chequera que Herediano? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuánto cree usted que valen los hondureños? ¿Cuánto cree usted que vino a ganar Cristian Bolaños, Johan Venegas, Michael Barrantes, Alexander Robinson? Ellos no vienen gratis. Ellos llegaron, Zapriza y la Liga. En enero sacaron la billetera y la chequera también. Ya. Ok. Herediano tiene cinco años sacando la chequera. La Liga y Zapriza tienen este mes de enero. ¿Con solo los que lo hicieron? Que lo hicieron. Sí lo hicieron. En este mes de enero lo hicieron. Pero el Herediano lleva cinco años haciéndolo. El Herediano se mantiene. Zapriza y la Liga invirtió más que lo que ha invertido Herediano. Vea los fichajes. Vea los fichajes. Vea los fichajes. Terminó el combate. Vea los fichajes. Usted no puede hablar. Ahora sí. Noquearon a la piñata. Me la ríaron de una vez. Depende. Porque si ya van a ser solo Herediano. Cédula cuatro, por favor. Cédula cuatro. Primera llamada, nueve cero cinco, dos veintidós, doble cero, doble cero. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Saludos, muchachos. Eso. Y a la dama presente, Gustavo Igreja. Saludos, Gustavo. ¿Por quién va a votar usted? Ya perdí. Ya hay. Con toda sinceridad, eso que dijo Pablo Guzmán, que lleva cinco años, fue como un knockout técnico. Uno a cero. Ana Lucía, la siguiente. Me fui mixto. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Mauricio Mora, desde Heredia. Mauricio, bueno, usted es de Heredia, pero díganos, ¿por quién va a votar? Ah, no, por Pablo, definitivamente, tiene toda la razón. Noqueado. Va ganando, Fabricio. No, no, noqueado. Y la última. Solo un voto a favor. Buenos días, ¿con quién hablamos? De nueve. Con Daniel. ¿De dónde, Daniel? De Cartago. De Cartago. ¿Pablo o Fabián? De ella y con Pablo. Noqueado. Noqueado. No, no, no ganó ni una llamada. Una, 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 solo una, yo creo que fue por lástima. Perdió el combate. No, perdí todo. Sí, por eso, porque Daniel quedó con dos, Pablo con dos, Ana Lucía con dos y Fabián Entonces, ¿a dónde me van a invitar? Entonces, ¿quién va a ir conmigo a una clase de jiu-jitsu? Pablo y Daniel. No, pero entonces hagamos una cosa, porque es la primera vez que pasa un triple empate. Yo no recuerdo que en... Entonces, una pregunta entre los tres y que la gente llame. No, más bien que la gente llame. Ya usted quedó de fuera. Que la gente llame y escoja Pablo, Daniel o Ana Lucía. Les pongo una pregunta para ustedes tres y que la gente llame. Ok, sí, está bien. Sí. Sí, porque si la gente solo llama a decir quién y ya sabemos quién va a ganar. Porque son así, no creen en ustedes mismos. ¿Debe Porfirio López ser titular esta noche con la liga? La más difícil. No, dele, dele. Fue la primera que se vino. Si está tan fácil, respóndalo, Daniel. Completamente, sí, tiene que ser titular. No se ha recuperado Esteban Marín después de la lesión y la liga necesita seguridad en la zona central. Sí, tiene que ser titular. Sí, pues sí, pues sí, y de una, y de una, y va a ser un gran juego. Sí, totalmente, Porfirio López, ya tiene número, me parece, incluso en la liga, junto a Kenner Gutiérrez. Hoy no juega Meneses, por la izquierda. Habrá que ver quién juega por ahí, Salvatierra por la derecha, pero Meneses, digo, Porfirio titularísimo. Oiga, pero yo lo que veo es que la pregunta ya no sirvió para ese parte, porque todos votamos igual. Sí, no, pero la gente puede decir, me gustó más la respuesta de uno u otro. No, mejor que la gente defina, cinco llamadas, ¿quién gana? A lo mejor esta, no es que yo soy participante. Sí, no, no, se nos cuenta. Mejor cinco llamadas, ¿no? Cinco llamadas. Las recibimos, recibimos la primera. No voten por mí, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Nuevamente, Gustavo Igreja. Ah, Gustavo. No, no, sí, todos votaron que sí, yo más bien les dejo una pregunta ahí. Claro que sí. ¿Qué opinan de que el entrenador del Deportivo Zapriza nunca puede hablar en una conferencia de prensa? Ok. Está bonita. Esa puede ser la pregunta para ustedes tres. No, pero es que, ¿qué se puede decir? Está, no tiene licencia. Un portillo que aprovechó el Zapriza. Sí, inteligentes. No debería ser, pero... En ese caso, a mí, me hubiese gustado más que hubieran puesto a don Víctor Cordero de una vez. ¿De entrenador? De entrenador. Pero es que están los dos. Sí, sí, están los dos, pero en ese caso no se complican. Don Víctor es el entrenador oficial y no hay ninguna complicación y sigue hablando a las conferencias de prensa y demás. Ese es mi comentario. Ana Lucía Vega para servir. Vamos a la línea. Tienen que escoger un ganador, porque si no, nos vamos sin ganador en esta fecha. Pablo, Daniel o Ana Lucía. Sí, llamados. No pueden votar por mí. Para todos los que están intentando, no pueden llamar y votar por mí. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Máximo. Adelante, Máximo. ¿A quién apoya esta mañana? Bueno, quiero hacer un primero de Carlos Pérez. Sí, dígame. Heredia es el equipo que más plata ha gastado y más plata ha sacado en los últimos años. Lo que pasa es que muy seguramente le da una parte de salario y lo reporta a la caja y la otra se lo paga como servicios profesionales a los jugadores. Si usted tiene pruebas, lo puede demostrar. Sí, no, muchachos, es muy lógico. ¿Cómo se va a ver un jugador heredia ofreciéndole menos salario que el que le ofrece la liga? ¿Usted tiene pruebas? No, o sea, sinceramente no. Y así muy directamente. Me parece que usted es uno de esos heredianos que piensa que todo el país está contra ustedes. Yo creo que hasta Juan Diego Castro, usted piensa que están contra ustedes. Ajá. Sí, y no, este, en realidad para hacer el aporte, pienso que el ganador debe ser Pablo, porque es un poco más lógico en sus respuestas. Muchas gracias, caballero. Aquí todos brincaron. Muchas gracias. ¿Sabes? Dice Lourdes, doña Lourdes, desde Condovac, dice, excelente Pablo, darle espacio a la mujer en ese programa, ella tiene actitud. Ay, muchísimas gracias, doña Lourdes, saludos. Allá en Liberia. Bueno, ya tú vengo la primera. Ya tiene, bueno, el de Pablo tiene un punto. Cero a Ana Lucía y cero a Daniel. Buenos días. ¿Aló? Sí, sí, con apoyo a Daniel. A Daniel. La llamada anterior, apoyo al muchacho. Ahí en Eregui, al lado, fijo. Bueno. Ya los sapricistas y los liguistas ya se unieron. Oiga, Analu, va perdiendo. Va perdiendo después de que va ganando. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Giovanni Vargas, Caño, Guanacalco. Don Giovanni, adelante. Con Pablito. Muchas gracias. Voy ganando, voy a tener hoy con Ana Lucía. Ya tiene dos puntos Pablo y uno Daniel y recibimos la cuarta llamada. Y si ganaban a Lucía es que había clase. Ah, bueno, sí, cierto. Sí, sí, eso también. Ya nos salvamos todos. Sí, si no gano yo, no hay clase de jiu-jitsu brasileño con ellos. Gracias a Dios. Vamos a recibir la cuarta llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Michael Calvo y Acerrin. Michael, díganos, ¿por quién vota usted en esta mañana? Es que eso es como dice el dicho, ¿verdad? Usted no puede tapar el sol con un dedo. Mi voto es para Pablito y no porque siempre para mí él es un toque más ecuánime, sino es porque jamás puede usted pensar de que Heredia está tapando el sol con un dedo. Heredia tiene años de estar manteniendo la planilla. Cualquier jugador bueno que salía en el mercado y una vez vengase para acá, vengase para acá. Son dos cosas. La está manteniendo desde hace años y sigue comprando jugadores caros porque esos mexicanos baratos no son. La liga para comprar a estos hondureños comió palo cuatro años en contrataciones y ustedes lo saben. Entonces, mi amigo Fabián, por más que diga, nunca a nadie le va la razón a no ser que sea herediano. Ganó Pablito. Muchas gracias. Ganó Pabllo. ¿Ya para qué? ¿Para qué otra llamada? Ya ganó Pabllo. Nos salvamos. Es que esa pregunta última fue nocauble. No, es que esa pregunta última era lógico que los apresistas y los liguistas no iban a estar a favor de él. No, 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 Fabián. Era lógico. Y como aquí hay dos morados y un manudo, pues obviamente iban a votar por ellos. No, 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 porque uno tiene que ser muy objetivo y es muy obvio. La objetividad no existe. Bueno, ahí se la dejo. ¡Felicidades, Pablito! Nos salvó de ir a la clase. Por esta vez. Por esta vez. Gracias. Sabe, me dice aquí don Carlos Arguedas, espero que lo pueda leer, porque en cinco semanas estaremos iniciando las obras en el Estadio Cutimonje, cambio de gramilla por sistema igual a la de Heredia. Excelente noticia. ¡Qué bien! Que nos está dando a conocer don Carlos Arguedas de Estadio, de Estadio Soros. La gente que se encarga de colocar gramillas artificiales como la que tiene el Estadio Rosal Cordero, que está en excelentes condiciones. Es de la última generación, la gramilla del Rosal Cordero, sí. Y uno ya llega ahí al Rosal Cordero y siente la diferencia de estar en una cancha sintética como esas a otras que ya están prácticamente, como la del Cuti, por ejemplo, que ya es prácticamente un planché. Entonces esa me parece que es una muy buena noticia que se va a dar en las próximas semanas luego de las cantantísimas críticas que ha recibido el Estadio Cutimonje, allá en Desamparados. Dice María Gutiérrez, en el Facebook Live de Deportes Monumental, cuesta un montón entrar con llamada, tengo cuatro años de intentarlo, dice María Gutiérrez. Qué lástima que no ha ingresado a la línea telefónica. Jean Carlos Solano, Pablo ganó porque no está Rodolfo, dice Francisco Salazar. Ese Fabián es un envenenado, oiga, Fabián. Yo puedo leer los míos, ¿no? Y Magu Solano. Fabián Zumbado, con todo respeto, pero Pablo tiene la razón. Sea humilde y dígalo, acepto. Sea humilde, Zumbado. Hay criterios de criterios. No tengo por qué opinar igual que el resto de la gente. Pero no se enoje. Ya vio que le mandaron un meme, ¿verdad? Ah, sí, pero eso fue un compa. Pero no se enoje. Se me pareció a alguien en el debate ayer. Ayer.